Antonio Raillo, sentimiento agridulce porque por una parte estamos contentos de volverte a ver, pero por otra han pasado muchas cosas hoy aquí. Empezamos por lo malo y acabamos por lo bueno. Lo malo de esa derrota, cuando el equipo estaba plantando cara, ha condicionado muchísimo la expulsión. Sí, la verdad que sí. Al final un partido de primera división, si contra once ya se hace difícil, si es once contra diez en un campo tan complicado, contra un rival de la parte alta de la tabla, ya te digo, mucho más difícil todavía. Al final se nos ha puesto todo cuesta arriba, el primer estilo a puerta de ellos es un gol, la duda es que si Raico sale y yo que espero que la coja o no la coja, al final mete la puntera. Es talento también, hay muchas veces que el talento influye o los errores nuestros. Y ya te digo, creo que el equipo a partir de ahí no sabe ni abajo, sino todo lo contrario, ha creído, ha creído, ha generado ocasiones, pero claro, hay una acción que al final determina mucho el partido. ¿Hasta qué punto ha sido? Bueno, lo habéis demostrado, ¿no? Que habéis plantado cara incluso en la segunda parte con un jugador menos. Pasábamos pena, o sea, pensábamos que podía afectar mentalmente al equipo el decir, otra vez la mala suerte, nos está pasando todo a nosotros este año. No, este equipo es muy duro, ¿no? De cabeza, nunca se cae, nunca baja los brazos, sino todo lo contrario, ¿no? Se apoya entre ellos, se anima y si alguno está más bajo de moral, ya está el resto del equipo para levantarlo. Así que ya te digo que no nos vamos a caer, no nos vamos a dejar de pelear y pase lo que pase, que la gente esté orgullosa de nosotros. Porque luego también está la opción del fuera de juego, ¿no? Que también, bueno, yo no la he podido ver repetida, pero me comentan, ¿no? Que ha sido también muy, muy, muy al límite por centímetros. ¿Cómo se acaba ya con esa mala suerte? No lo sé, al final, ya te digo, son cosas que no juegan, ¿no? Que no podemos controlar, no podemos determinar. Al final, lo único que podemos hacer es rendir en el campo, hacer lo mejor que sabemos y algún día, pues, esa suerte cambiará y caerá de nuestro lado. Antonio, como digo, la parte positiva, ¿no? La enfermería vacía, pero todos teníamos muchas ganas de verte a ti otra vez, por fin. Tú el primero, seguramente, porque ya seguro que hace semanas que se lo dices al míster que quieres volver. ¿Cómo te has sentido? Bueno, la verdad que es un poco difícil, ¿no? Campo complicado, un poco desubicado. Ya te digo, la primera acción del partido se llama adelante delantero. Al final, te das cuenta que la primera división está al 200% o se te hace complicado, ¿no? Está claro que alguna vez tiene que sumar minutos, alguna vez tiene que hacer el partido número uno después de la operación. Y nada, si me ha tocado hacer esto, está claro que lo tengo clarísimo. Yo siempre quiero jugar, me da igual el partido que sea y nunca me voy a quitar del medio. Si tiene que hacer una escena de sí, puedo hacer así. Pero estás bien, ¿no? ¿Te has visto bien? Sí, me he visto bien, me he visto bien, me he visto, te digo, sobre todo un poco cansado, un poco desubicado, pero la falta de minutos al final provoca eso. Seguro que a partir de ahora empiezan a llegar los buenos resultados. Gracias, capitán. Siempre pasan cosas, está pasando todo en contra esta temporada, hoy sobre todo en esa primera parte, por ese gol en fuera de juego, anulado por milímetros y también la expulsión. Es que pasa de todo esta temporada. Sí, es verdad que los detalles no están cayendo de nuestro lado, ya son muchas semanas que no conseguimos sumar. Creo que no hay que centrarse en eso, que hay que hacer esto crítico porque no nos está dando con lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que apretar, estar juntos sobre todo, creo que es importante y seguir hacia adelante porque al final con lo que estamos haciendo no nos está dando. Pero luego, ¿se puede decir que estáis haciendo las cosas bien en los últimos partidos? Desde ese cambio de chip contra Lirona, por lo tanto, ¿qué falta? No sé cómo lo explicáis. No sabría decirte, al final, como tú dices, siempre nos está cayendo el detalle del otro lado. Yo creo que estamos haciendo cosas bien para sumar algún punto más. Hemos tenido muy buenos momentos en estas jornadas que no hemos conseguido sumar, no lo hemos aprovechado. Al final, los equipos tienen calidad, tienen jugadores de mucho nivel y ellos sí están aprovechando esos momentos buenos que están teniendo. No sé si ahora, bueno, está pendiente si al final se acaba aplazando ese partido contra el Cádiz, que parece que sí. El parón será más largo para vosotros. No sé si eso os puede ayudar a refrescar un poquito, no sé si ideas, pero sí a recuperar el tema mental, que ver que tú estás trabajando, que estás haciendo las cosas, pero no acaban de salir los resultados. Bueno, si al final se da el tema de aplazar el partido, pues eso será una semana larga para trabajar, para apretarnos, para unirnos sobre todo, yo creo que es lo más importante en estos momentos. Yo creo que el vestuario tiene experiencia en pasar momentos complicados y creo que desde ahí tenemos que hacernos fuertes para conseguir el próximo partido, sea cuando sea, pues conseguir sumar. Concentración durante el partido y eso nos costó a perder tres puntos. Y fue muy difícil, después del segundo partido contra Marmos Carré, no sé si piensas que es un partido correcto. No quiero hablar sobre la decisión de la refuerza, pero al final decidió que es una carta roja y, por supuesto, fue difícil para nosotros obtener el resultado, pero creo que hemos mostrado una buena fase, incluso en la segunda mitad, con un hombre en el último partido, pero no fue suficiente. Y ahora, ¿qué puedes hacer? Porque no estás suerte esta temporada. Sí, tenemos que continuar a trabajar muy duro y estoy muy seguro de que con este equipo los resultados van a venir y que vamos a empezar a ganar los juegos. Siempre pasan cosas, hoy sobre todo en la primera parte. Es verdad, pasan cosas, es cierto que el primer gol nos lastimó mucho, pero nos repusimos, estuvimos bien, creo que hicimos, igualamos el partido a pesar de ir perdiendo, pero la expulsión creo que sí fue definitiva, ¿no? Aún así no bajamos la guardia, competimos, el segundo gol ya fue como consecuencia de tanto aserio, pero el equipo me voy contento con su esfuerzo, no con el resultado, evidentemente, sabemos esto que no hemos conseguido buenos resultados, pero creo que hay esperanza, sí. No le voy a preguntar por la acción en sí de Copina, porque sabemos que no se pronuncia sobre los árbitros, pero sí como estaba Omar y también Toni, ¿no? Que también ha acabado expulsado Toni Amor, los hemos visto ahí con bastante rabia los dos. Es verdad, es verdad, yo pienso que, bueno, son partidos en los cuales uno pide equilibrio emocional, Omar jura y perjura que él es el que es pisado, yo no voy a la acción, no la quiero ni ver, de momento, para no confundirme y no decir cosas que no debo, que además no lo haría, porque soy tremendamente respetuoso con la labor arbitral, pero es cierto que nos condenó con 10 hombres perdiendo de visita, se puso muy cuesta arriba, sí. ¿Qué conclusión es positiva ya para acabar? Bueno, el regreso de todos, de Dani, de Sergi, de Raillo, creo yo que estamos completos, y de aquí hasta el final, hasta el final a seguir peleando, a sacar puntos y a competir. Pues a seguir peleando, ministro. Muchas gracias, un saludo.